María de la Paz Martínez López está de visita. ¿Le llevamos un micrófono o viene usted? Va, ándale pues. ¿Va que va? Me dijo. Muy juvenil. Aquí va el estándar, doctor. María de la Paz, hasta que llega acá porque si no, no le oímos. Ahora sí, aquí sí. Pues aquí, visitándolos y viniendolos a conocer. Este, hoy mi hijo me, como regalo me dio venir a visitarlos. Este, por mi deficiencia, ahora no puedo andar sola hasta que alguien me acompañe. Y este, como el martes, es mi cumpleaños, mi hijo me dio de regalo esto. Y aquí estoy visitándolos. Qué bonito esto. Conociéndolos personalmente. ¿Y qué tiene su salud? Pues tengo, efisema pulmonar. ¿Debido a qué Paz? Este, negligencia médica. Un año, durante un año tuve mucha tos. Y el doctor nada más me daba medicamentos y medicamentos y nada. Pastillita y carabito. Hasta que vino una crisis de EPOD. Estuve 15 días internada. Me dieron de alta y me fui a mi casa. Y a los tres meses me quedé sin oxígeno. Y entonces terminé en el INER. Y gracias a ellos estoy aquí. Son muy buenos. Sí, muy buenos. ¿Y se va a recuperar? ¿Qué le dicen? Pues la doctora me dijo que era, este... Indefinido, me dijo ella. Es indefinido. Usted ponga lo mejor de su voluntad. Pero, este, ya van a ser tres años. Y sigo con mi tanquecito de oxígeno. Pero, pues siempre, nada más, el problema es que no puedo salir sola. Necesito que alguien me acompañe. ¿Y no les recomendaron salir de la ciudad? Sí, nada más que no ha habido oportunidad. Pero, este, sí. Por lo menos aquí cerquita. A Cuernavaca. Ándele, sí. Sí, y entonces, este... Pero está contenta. Sí. Va a cumplir años y está con nosotros. Exactamente, eso es lo... ¿Por qué le gusta este programa? Pues, mire, este... ¿Por qué lo pidió de regalo, pues? Pues, porque siempre los escucho. Ahí. Este, siempre estoy con ustedes en las mañanas. Gracias. Este, y... Y quise venirlos a conocer. No es lo mismo verlos por internet, que verlos personalmente. Ándele. Y, ¿cómo se llama su hijo, que tuvo este gesto hermosísimo? Luis Javier Gámez Martínez. Y está orgullosa de él. Muy orgullosa de él. Y lo quiere mucho. De mis dos hijos. Ah, bueno. Muy orgullosa. Han sido mis... En momentos difíciles han sido mis enfermeros, este, mis acompañantes en el hospital. Siempre están conmigo. Qué bueno. Qué bueno. Sus dos ángeles de la guarda. Mis dos ángeles de la guarda. Qué más, lo que nos quiera preguntar, decir. Este, pues nada. Man, conocerlo a usted, que... A su solo. Tenía mucha curiosidad por conocerlo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué curiosidad? Porque, este, es usted así muy exigente y, este... Así debíamos ser todos los mexicanos. Sí, ¿verdad? No, que nos tratan como hilachos. Sí. Sí, este... Entonces, yo quiero conocerlo personalmente. Pero nada. Y a todos los demás. A mí es cierto, ¿verdad? Estoy feo, pero no... No, no. No, no. Eso no es cierto. No muerdo. No, no. El carácter firme, recio. Eso es lo bonito. ¿Qué se nota, Ana, eso? Se nota. Se nota. Pídales una canción. ¿A quién le gustaría que le cantara especialmente a usted hoy? Hoy. Pues, a mi esposo y a mí nos gusta el andariego. O lámpara sin luz. ¿Con quién? Pero, ¿con quién, digo yo? Pues, este, el andariego... No sé con quién. Con Checo. La canta Checo, la canta María del Carmen, la canta La Chica Electrónica, la canta Argelia Colín. Argelia Colín. ¿Ah, sí? Sí. Me gusta mucho. La Mariana también la canta. Ese es un éxito. Seguro, ¿verdad? Así es. Ándale, pues. Con gusto. Y muchos saludos a mi hermano, que también está enfermito. Sí, este... Y aquí también estuvo una sobrina cantando con usted, hace muchos años, cuando Rubí era chiquita. También estuvo aquí un tiempecito. ¿Quién era? Se llama Nayeli Hernández. Su papá era de Oaxaca. Ahora es oftalmólogo. ¿Optalmóloga? Optalmóloga. Ah, qué bien. Le fue mejor que aquí. Para María de la Paz, Martínez López. Aquí la acompaña, su guardaespaldas, Luis Javier Gámez. Y la que le canta, Argelia Colín. Siete veintiséis. Yo que fui del amor, ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas, ni lágrimas me atargo, más hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan, la nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz, y en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más, ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tú, por corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima lleva por última vez, y en silencio tiras una plegaria, y por Dios, olvídame después. Salmonos, salmonos. 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 Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto, ni luto ni nada más Ahí junto a mi cruz tan solo quiero paz Solo tú corazón si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios Olvídame después Para María de la Paz y Luis Javier que están hoy con nosotros de visita El andariego en la voz de Argelia, Colin Pero qué despreciada le dio a Checo, ¿te fijaste? Primero dijo la señora Paz con Checo Padilla Y luego que le recordé que Argelia estaba aquí Dijo, no, 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 mejor Argelia, mejor Argelia Como cuando dejas un producto y escoges otro en la tienda, ¿no? Sí ¿Veis? Qué feo debe sentirse que te desprecien Que te hagan a un lado Sí Que te minimicen Que dices, ah, pues aunque sea este ya Ah, no, no, este es el bueno de este Sí Mira, mira qué mirada nos ha echado Sí, sí, sí sentí feo, ¿eh? ¿Eh? Sentí feo con la... Con la vida de La Paz Sentí muy feo Es lógico Yo veía a Argelia con unos ojos de puñal Que se equivoque, que se equivoque No, se lució hasta el polo Sí Qué bárbaro Sí Si hubiera cantado yo, no se luce nadie Ahí se ve, ahí se ve quién es el consentido Ni yo Ya, no, chille Los hombres no lloran Ya, ya, ya vendrá alguien que sí me sepa querer Pues va a estar difícil, va a tardar, ¿verdad? Un buen rato Vamos a hacer llorar, ¿eh? ¡Uh! ¡Ah!